Si Rodrigo dice, por favor, un bila de un saludo y si queremos la canción que se llama Chalaga, Chupanga, Chupato le duele un saludo a pickedidro, a pickedidro, a pickedidro, a pickedidro, a pickedidro, a pickedidro, a pickedidro tenemos la canción, quiero volar contigo, la curiosidad y si un saludito dice también, dice Maracanoma y dice, queremos la canción que se llama ahí, se llama The impacting quiero volar contigo, bueno, sospechandros es para el pautismo y todos los canciones dice Gracias por ver el video. 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 Gracias.